Cuando los bebés nacen prematuramente, las cosas pueden complicarse. Permíteme compartir contigo la intrigante historia del bebé más pequeño del mundo. Pesó 268 gramos al nacer. Con solo 24 semanas, este frágil niño nació en el hospital de la Universidad de Keio, en Tokio, mediante una cesárea de urgencia. Había dejado de crecer en el vientre de su madre y los médicos estaban preocupados porque la vida del pequeño corría peligro. Al nacer, este bebé no solo era pequeño, sino que era tan pequeño que cabía en un par de manos. Debido a su nacimiento prematuro, estuvo en las unidades de cuidados intensivos durante varios meses y fue mantenido en una incubadora. El equipo médico admitió que la tasa de supervivencia de los bebés que nacen con menos de 300 gramos está por debajo del 50%. Los expertos creen que esto podría estar relacionado con el menor ritmo del desarrollo de los pulmones de los bebés varones. Estos bebés como este pequeño son propensos a tener dificultades para respirar, insuficiencia cardíaca o infecciones graves que pueden adquirirse debido a que sus órganos no están desarrollados. Teniendo todo esto en cuenta, era difícil ver cómo iba a sobrevivir este pequeño. Fue atendido por los médicos que le ayudaron a controlar su respiración y nutrición. Le dieron mucho amor y cuidados y con el tiempo se puso muy sano. ¿Te lo puedes creer? Con la ayuda de la medicina moderna y la diligencia del personal médico, este bebé tuvo la oportunidad de sobrevivir. Tras meses de cuidados intensivos, por fin le dieron el alta en el hospital de la Universidad de Keio en Tokio y le permitieron volver a casa dos meses después de su fecha de parto. Para entonces ya pesaba 3,2 kilos y su salud había mejorado. Su madre, que no podía creer la transformación que había sufrido su hijo, se esforzó por contener las lágrimas al ver a su bebé. Al principio estaba preocupada porque no estaba segura de lo que podía pasar con él, pero cuando lo vio unos meses después, se sintió muy feliz. Solo podía decir, que me alegro de que haya crecido porque no estaba segura de que pudiera sobrevivir, dijo. Se cree que este bebé es uno de los pocos bebés varones de menos de 300 gramos que han sobrevivido al nacimiento. El doctor Takeshi Arimitsu, que estaba a cargo de este bebé, declaró que era el más pequeño que había nacido en un hospital. Estaba interesado en que el bebé sobreviviera. Según él, quería mostrar al mundo que, aunque los bebés nazcan pequeños, existe la posibilidad de que salgan del hospital con buena salud. Dijo, quiero que la gente sepa que los bebés pueden volver a casa con fuerza aunque nazcan pequeños. Antes del nacimiento de este frágil bebé, nació en Alemania el anterior poseedor del récord del bebé más pequeño del mundo, que pesó 274 gramos. La asombrosa historia de este bebé, que luchó por su supervivencia, ha tocado el corazón de muchas personas en el mundo. Tuvo que pasar por muchas cosas para volver a casa. Su historia demuestra que siempre hay esperanza en la vida. Kenna Moore, otro bebé que, a pesar de ser más pequeño que una lata de refresco, desafió todos los pronósticos y sobrevivió. Con solo 24 semanas, la pequeña Kenna nació por cesárea con un peso de 270 gramos. Al nacer, era tan pequeña que los médicos no estaban seguros de cuánto tiempo podría sobrevivir. Se cree que esta niña es el cuarto bebé más pequeño del mundo. Nació en el hospital presbiteriano de Charlotte, Carolina del Norte. Después de solo 18 semanas, el médico de Nicky Moore descubrió que su bebé ya no crecía en su vientre. Le dijeron que lo más probable era que su bebé naciera prematuramente. Tras 24 semanas de gestación, sufrió preeclampsia, una enfermedad del embarazo causada por la hipertensión. Así que tuvo que dar a luz. Cuando nació, se produjeron algunas situaciones increíbles y extraordinarias. En primer lugar, cuando Nicky dio a luz a su bebé, la bolsa de agua y la placenta salieron juntas. El neonatólogo encargado del caso, el Dr. Rogers Howell, dijo, Una vez que la placenta se desprende, ya no hay forma de respirar. Y tuvimos que abrir la bolsa de agua. Los médicos tuvieron que ponerle tubos respiratorios a la diminuta bebé para que pudiera respirar. El médico de Kenna dijo, Era tan pequeña que existía la posibilidad de que no pudiéramos ponerle un tubo respiratorio. Sin embargo, eso fue solo una parte de los retos que sufrió. Otro gran reto fue conseguir ropa de la talla adecuada para la niña. La singular situación de Kenna obligó al personal del hospital a improvisar. Mantuvieron a la bebé con vida envolviéndola en plástico antes de colocarla en una incubadora, donde pasó las primeras semanas de su vida. La pequeña también necesitaba una sonda para alimentarse porque no podía tomar la leche de su madre. Tuvo otras afecciones que pusieron en peligro su vida, como hernias y enterocolitis necrotizante, un trastorno de los bebés prematuros que puede provocar la muerte del tejido intestinal. La niña también tenía varios problemas con su hígado, por ello necesitaba transfusiones de sangre constantes. Fue un momento difícil para sus padres, Sam y Nikki, cuyo mundo entero giraba en torno a su frágil bebé en una incubadora. Sin embargo, a pesar de todas estas condiciones, la hermosa bebé siguió luchando por su supervivencia. Según Nikki, le daban a su bebé menos de un 10% de posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, ella y su marido estaban decididos a no perderla y visitaban todos los días la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital de Charlotte. La pareja estaba segura de que un día su hija volvería a casa con ellos. Se negaban a perder la esperanza. Incluso cuando uno de los médicos sugirió un aborto al descubrirse que el bebé había dejado de crecer tras cuatro meses de embarazo, la pareja rechazó esa opción. No era la primera vez que Nikki experimentaba el nacimiento de un bebé prematuro, ya que su hijo nació después de solo 30 semanas y tuvo que pasar unas seis semanas en el hospital. Sin embargo, el caso de su pequeña era único. Dijo, ya me he enfrentado a este reto antes, así que escuchar que Kenna nacería prematuramente me asustó. No sabía qué esperar, porque mientras su hermano nació en la semana 30, Kenna nació incluso antes. Todos los días rezaba por mi hija y me esforzaba por tomar cada día como viniera, sin mirar al futuro y siendo positiva. Tras semanas de tratamiento, la salud de la pequeña Kenna mejoró. El médico dijo a la pareja que aunque su bebé se fuera a casa, seguiría necesitando oxígeno y otros tratamientos. Tras pasar más de seis meses en el hospital, la pequeña Kenna recibió el alta el 10 de julio de 2012. Fue un momento especial de orgullo para sus padres. La pareja publicó en sus redes sociales. Aunque siempre intentamos ser positivos, hubo momentos en los que nunca pensé que llegaría este día. Hoy es uno de los días más felices de nuestras vidas. Después de 183 días en cuidados intensivos neonatales, nuestra preciosa Kenna vuelve a casa. ¿Qué momento tan hermoso para ellos? La niña siguió desafiando todos los pronósticos. Sam y Nikki esperan que la historia de su bebé ayude a otros padres que viven algo similar. La madre de dos hijos dijo, al compartir los retos a los que nos enfrentamos, y esta experiencia, esperamos que ayude a las personas que están pasando por algo similar y no encuentran esperanza. ¿Qué es lo que más te fascina de estas historias? Compártelo conmigo en los comentarios. Hasta la próxima.